hola citizens como están saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega estaremos haciendo una comparativa de componentes hablamos de las diferentes plantas de energía que podremos encontrar dentro del verso así que que les parece si nos ponemos manos a la obra como dijimos anteriormente en esta nueva entrega estaremos comparando las diferentes plantas de energía que encontraremos dentro del verso las cuales serán las encargadas de suministrar dicha energía a nuestras naves y a cada uno de sus componentes por lo que sin lugar a dudas es algo de vital importancia a lo cual deberemos prestar gran atención al momento de su elección como ya saben la función de la planta de energía en una nave es suministrar energía valga la redundancia en una cantidad necesaria para que todos los componentes funcionen de manera óptima y efectiva la cantidad de energía que precisaremos en nuestra nave dependerá de los componentes que coloquemos en ella dado que cada uno posee un consumo diferente basado en la función particular que lleve a cabo sin restarse importancia entre sí que quiero decir con esto que todo será importante dentro de nuestra nave tanto un generador de escudos como un motor de salto o un enfriador y todos de una u otra manera dependerán del otro para su óptimo funcionamiento ya en vídeos pasados habíamos hablado acerca de motores de salto y enfriadores o coolers y llega el momento de hacerlo en este caso con las plantas de energía vamos a comparar cinco datos estadísticos de estas hablamos de su tiempo óptimo de vida su emisión electromagnética su emisión de calor su tiempo de encendido algo no menor y lo más importante que potencia nos va a entregar para satisfacer las necesidades de nuestros componentes encontraremos tres plantas de energía de tamaño 0 todas de grado c 16 de tamaño 1 de grado b c y d y aquí debemos hacer un paréntesis dado que hay cuatro plantas de energía más pero no poseen datos estadísticos por lo que no forman parte de esta comparativa luego tendremos tres de tamaño 2 de grado c y d tres plantas de energía de tamaño 3 todas de grado c y por último la única de tamaño 4 al parche 3.6.1 es de grado a y la posee sólo una nave nos referimos a la planta de energía de la reclaimer esa tan bella nave de la constructora aegis dynamic diseñada para el salvage y con una planta de energía que supera por más del doble a la más grande de tamaño 3 algo lógico si pensamos su utilización y destino pero mejor comencemos con los datos estadísticos comenzando por las plantas de energía de tamaño 1 grado d observaremos que el modelo charger de clase militar es quien más tiempo óptimo de vida posee como también un tiempo de encendido considerablemente bajo y como es de esperar en su clase bajas firmas electromagnéticas y de calor además es también quien más energía nos va a brindar ubicándola como la planta de energía con mejor desempeño en su grado y tamaño la planta subjet de clase civil a pesar de brindarnos una cantidad de horas considerables de uso para lo que es su costo queda relegada al ser la que menos energía nos va a entregar el modelo charger podremos adquirirlo en cruzader l5 y hardcore l1 siendo esta última tienda la más económica con un costo de 15 mil 381 aos esta planta la poseen naves como la gladius la origin 325 o la aurora ln pasando a las de tamaño 1 pero grado c veremos que quien nos dará un mayor tiempo de uso es la fortitud de clase civil pero ésta posee firmas algo elevadas como también un tiempo de encendido algo elevado aquí vuelven a destacar con un equilibrio en sus valores dos plantas de tipo militar como lo son la overdrive y la regulus ambas con mismos valores en encendido tiempo de vida y firmas pero no así en cuanto a cantidad de energía suministrada quien más potencia otorgará será el modelo san fly planta que es de clase de competición diseñada para dar la mayor cantidad de energía en breves periodos de tiempo y se encuentra por encima del modelo regulus que como dijimos es de clase militar a modo personal elegiré la planta regulus como la más óptima en su grado y tamaño hablamos de grado c y tamaño 1 dado que a pesar de no entregarnos la misma energía que el modelo de competición nos otorgará más tiempo de vida y la relación con su costo será más que equilibrado podremos adquirirla en por olisar y cruzader l5 siendo por olisar la más económica con un costo de unos 12.000 a us por último en cuanto a tamaño 1 tenemos el grado b aquí tendremos cinco plantas de energía observamos que el modelo endurance de clase industrial y como es algo lógico será quien más horas de uso óptimos nos brinde pero con un tiempo de encendido muy elevado lo que hará que ante un ataque por ejemplo quedemos expuestos a merced de nuestro enemigo siendo espectadores de lujo de nuestra posible extinción dado que en una batalla como sabemos cada segundo cuenta además no es quien más energía nos brinde por lo que si observamos el conjunto de valores veremos que el modelo fiebrel de clase militar y teniendo en cuenta su valor de compra sin dudas será el más equilibrado dado que es la segunda planta de energía con mayor generación de la misma firmas muy cercanas a lo que es el steel y un tiempo de encendido considerable su costo ronda los 26.000 a us siendo por olisar el lugar más económico para su adquisición no menor es el dato que estas plantas de energía sólo la poseen naves como la clay o la bandul site llegando al tamaño 2 como dijimos sólo tendremos tres plantas de energía aquí todas de grado c aquí la cosa se torna algo más sencilla para decidir y más clara tendremos los modelos trommel de clase industrial daybreak de clase civil y maelstrom de clase militar esta última nos otorga 44 horas de vida útil siendo la más alta en este dato como también en su tiempo de encendido si bien sus firmas electromagnéticas y de calor no son las más bajas se encuentran en un término medio y aceptable además este modelo es quien más energía nos va a generar pero su costo es el doble del modelo daybreak claro que siempre todo dependerá de ti y de tu nave tu rol y gustos personales pero si tenemos en cuenta que sólo perderemos muy poca generación de energía y cuatro horas de tiempo de vida útil reduciendo a mitad de costo la compra aquí podremos optar claramente por el modelo daybreak dado que como dijimos con la compra de una maestrom casi podríamos comprar dos daybreak este modelo lo podremos adquirir en por olisar grimex y lefki siendo por olisar el lugar más económico con un coste de 48 mil a wc si optarías por el modelo maestrom podrías adquirirlo también en por olisar y grimex por alrededor de 90 mil a wc dicho modelo lo poseen naves tales como la valkyria retaliator la serie vanguard o la freelancer miss por ejemplo por último llegando a las de tamaño 3 aquí veremos que tenemos sólo tres plantas de energía mientras que hincel es de clase industrial full force y super drive son de clase civil aquí el modelo hincel lo poseen naves como la caterpillar o starfire será quien posee una vida útil mayor a sus competidoras y casi podríamos decir doblegando las en este aspecto si bien su tiempo de encendido es algo elevado y al igual que su firma su costo sumado a su tiempo de vida hará que nos decantemos por ella casi sin dudarlo su valor ronda los 130 mil a wc en tanto que el modelo super drive costará alrededor de un 70% más con casi la mitad de vida útil podríamos adquirir este modelo en las tiendas de lersky y hardcore siendo esta última la más económica como dijimos también tenemos una planta de energía de tamaño 4 y la posee la nave de aegis dynamic hablamos de la reclaimer esta planta no la hemos incluido de momento en esta comparativa dado que no posee competidor alguno ni tienda donde adquirirla de momento también y no nos hemos olvidado existen tres plantas de energía de tamaño cero dichas plantas las llevan vehículos como los ciclones el ursa o motos como la dragonfly o la nox estas tres plantas de energía poseen datos casi idénticos y decidimos también de momento tomarlas como irrelevantes para esta comparativa cabe destacar que la elección de cualquier componente siempre dependerá de la nave en que te encuentres el tamaño que soporte o como sea tu prioridad dependiendo el rol que quieras desempeñar esta es sólo una guía que puede ayudar a decidir tu elección pero siempre debes recordar que habrá muchos otros factores a tener en cuenta y que pueden ser influyentes en cuanto al armado de la estructura de componentes de nuestra nave así que bueno citizens espero que este vídeo les haya sido útil de ser así no olviden dejarnos un like si no están suscriptos los invitamos a suscribirse no olviden darle a la campanita para ser notificados cuando subamos nuevo contenido pueden dejarnos sus comentarios como siempre que son muy bienvenidos y sin robarles más tiempo nos vamos deseándoles buena vida a todos y si salen al verso vuelen seguros adiós